Ahora sí que sí, amigas y amigos de Radio Galáctica, bienvenidas a esto de las entrevistas galácticas acá como día jueves exactamente, arrancando como es habitual las entrevistas galácticas el fortalecimiento cívico en su máxima expresión como siempre decimos en todas las multiplataformas de Galáctica como es habitual que ustedes nos puedan estar siguiendo, se puedan estar informando en nuestra web www.galacticamedia.cl también a través de nuestra plataforma de podcast, a través del sistema de podcast que nos sigue a través de Spotify estamos ahí para que ustedes estén conversando, estén informándose a través de la información en YouTube en el canal de YouTube para que estén también, usted nos pueda visibilizar y lo último, lo último, de hecho lo estoy buscando acá, lo último, está fresquito es nuestra aplicación móvil que tiene Radio Galáctica que usted la puede descargar, la puede ver la puede llevar en su bolsillo, tanto en su teléfono móvil, sistemas Android, iPhone, Windows diferentes sistemas, usted nos puede visibilizar y nos puede escuchar a través de Galáctica esa es la tecnología, es el, mira, ahí estoy, ahí estoy en el móvil, tal cual es la idea que usted nos pueda visibilizar, que nos pueda ver, que nos pueda escuchar y también se pueda informar con nuestra aplicación móvil donde está nuestra página web www.galacticamedia.cl para que estén totalmente conectados a la información, a las noticias de la provincia de San Antonio como siempre decimos, fortalecimiento cívico en su máxima expresión, galáctica transversalmente y la idea es esto, conversar, conversar de nuestro territorio, de nuestra gente de todo lo que está sucediendo en los diferentes sectores de nuestro querido y amado la provincia de San Antonio, nuestro querido y amado San Antonio, quería decir pero dentro de la provincia de San Antonio y es ahí donde queremos conversar junto a nuestra invitada en el día de hoy que es Paola Melita y que vamos a estar conversando sobre una organización, sobre un trabajo sobre los niños, jóvenes que se están desarrollando pero para eso presentamos a nuestra invitada en el día de hoy Paola, ¿cómo estás? Un gusto que estés junto a nosotros acá en Galáctica Media y en Radio Galáctica Bueno, contentas estamos desde Casa Rebol muy agradecidas de que existan estos espacios de comunicación y que también puedan tener acceso personas que vivimos allá arriba en la toma muy contentas por eso, así que gracias Alfredo Ahora sí, arrancamos muy bien la entrevista Paola estábamos viendo detalles, nos pasan ahí nos estaban viendo pero no se escuchaba nada y estamos, bueno, estamos ahí como mimos hablando ahora sí, estamos para ustedes en lo que refiere a las entrevistas galácticas vamos a conversar con Paola sobre esta corporación Arrebol ¿qué es la Corporación Arrebol? ¿dónde están ubicados exactamente? ¿y cuál es el trabajo que han desarrollado actualmente, Paola? Bueno, Casa Arrebol está situada en la toma Villa Lasloica allá arriba en el cerro donde colinda Cartagena con San Antonio y se vuelve un espacio como de nadie allí hay cientos de familias que están construyendo sus casas con mucho esfuerzo, construyendo sus calles parando los postes de la luz viendo cómo resuelven el agua allí arriba estábamos con Casa Arrebol hace unos dos años empezamos con un taller de música porque creíamos fundamental que los chiques sus familias pudieran tener acceso a lo que los chiques de la toma no tienen que es cultura, que es creación, que es desarrollo en mucho ámbito empezamos con música y fuimos viendo que había mucho talento en Lasloica que había un don muy especial y hoy día hay niñas tocando acordeón, tocando guitarra tenemos una batucada donde chicas de 5 años están tocando y eso le alegra la vida, hace que los niños sean mucho más felices también comenzamos el año pasado la recuperación de espacio en la toma y hemos estado plantando, haciendo mini plazas, colaborando entre vecinas activando el movimiento dentro de la toma porque creemos fundamental que la conciencia del plantar, de cuidar va a ser un cambio sobre todo en estas generaciones que están hoy día muy importante, diferentes conceptos que acabas de mencionar dentro de la educación hacia los niños, los jóvenes, los talleres, la música de hecho, lo vuelvo, lo digo, ministro de fe de todo esto he ido en situ a la Casa Arrebol a estar presente en los talleres infantiles donde se ha visto un trabajo también saludar a Kike Galdame, nuestro gran amigo y músico de acá de San Antonio y también internacionalmente conocido que ha estado hasta presente en estos talleres apoyando tanto con su presencia y también con instrumentos Sí, sí, los niños siempre recuerdan al Kike porque nos llevó guitarra y era emocionante ver que un Kike abre una guitarra y abre la caja y nueva así que ha sido un tremendo aporte también Kike Y también cualquier gente que quiera ayudar ahí están, vamos a hablar de eso también de las posibilidades, si nos están viendo si tienen alguna intención también de apoyar también se pueden acercar ahí a todo lo que refiere aquí con Paola Melita, estamos en las entrevistas galácticas vamos conversando, estamos conversando junto a lo que refiere esta corporación a Arrebol, una corporación cultural, social que apunta a esto, al fortalecimiento y al tejido social en un sector como tú lo mencionas muy bien, Paola donde de repente no llega la ley donde de repente no llega el sistema exacto, este sistema que todos hablan no se ve presente es las luces, las aperturas las nuevas puertas de esta corporación que ayuda y que fomenta este sistema y de hecho hablemos un poco de la reforestación que es casi ya lo último que están desarrollando y el evento, hubo un evento también musical importante arriba en las loicas, Paolita Sí, en febrero de este año hicimos una alianza muy linda con varias organizaciones y compañeros que tienen que ver con el mundo del sonido de las tocatas y creamos el primer encuentro de creación y banda que trajo más o menos 80 artistas que pasaron en distintas expresiones por el escenario de las loicas y allí comenzamos el proyecto de medio ambiente donde plantamos más de 40 árboles hoy día la cancha está rodeada de arbolitos que los chiques plantaron, sus mamás, los vecinos y ese fue el primer espacio que intervenimos dentro de las loicas ahora vámonos todos vamos a ir así interviniendo distintos pasajes que están se hizo en algún momento algo y luego eso quedó ahí o no se ha hecho porque es tanto lo que hay que hacer dentro de una toma que a veces se va en prioridades también pero el aporte de día de casa de arreboros es poder recuperar estos espacios y poder generar espacios de encuentro para toda la familia estamos acá conversando junto a Paola Melita en vivo y en directo por todas las multiplataformas de Galáctica conversando de este trabajo algunos dicen simple no, es necesario es necesario más aún cuando los niños, los jóvenes y más que nada los niños van usando estas herramientas y también el bien común por ejemplo de hermosear como lo refiere todo este trabajo de la población las loicas en San Antonio exactamente y es ahí es muy importante reforzar también esta visibilidad que tiene que tener todo lo que refiere esta visión acá de la ciudad y que cuando hablamos también del lado social del lado cultural también tienen que estar las herramientas y también tienen que generarse las instancias como se están desarrollando hoy actualmente es la loicas con Casa Arrebol con las diferentes actividades y me gustaría también ahí ver diferentes formas por ejemplo Paola si alguien está interesado en poder cooperar ayudar a Casa Arrebol claro claro mira nosotros cuando hablamos de vivienda digna no solo hablamos de las cuatro paredes de tu casa de tener una casa forradita de tener baño de tener agua sino que también hablamos de todas las condiciones dignas y básicas que debiésemos tener todos los seres humanos para poder desarrollar y ahí es fundamental poder tener acceso a espacios que hoy día la población más segregada no tiene espacio porque no tiene locomoción porque no tiene plata para la locomoción porque no hay talleres gratuitos entonces poder aportar desde Casa Arrebol ahí es fundamental para nosotros como una forma de vida pero también es fundamental para no seguir discriminando a una gran población que existe hoy día en Chile entonces desde ahí el taller de música por ejemplo comenzó solamente en autogestión donde los niños las chicas los chiques sean completadas para comprar sus instrumentos y luego muchas amigas amigues nos fueron regalando algunos instrumentos la casona de San Sebastián nos presta algunos tambores el Quique nos regaló guitarra zampoña entonces hoy día somos llamados que usted usted tiene un instrumento en su casa que no ocupe que lo tiene como adorno la invitamos le invitamos a que pueda facilitarlo donarlo para que un chique pueda tener acceso también y pueda soñar a través de un instrumento el Quique Neira el Quique Neira el Quique y muchos otros artistas nacieron de abajo fueron chicos chicas con muy poco acceso muy pobre porque no puede salir un gran artista de una toma salir un gran una creadora de una toma pero para eso tenemos que darle condiciones y tenemos que darle oportunidades así que hago un llamado si alguna persona quiere aportar se puede comunicar con nosotras tenemos una sala de terapia también que atiende gratuitamente por un alimento no perecible a las vecinas a las mamás de los niños que van al taller y así se hace un trabajo completo trabajamos a través de Flores de Baja con una terapeuta eso justo te iba a preguntar Paula justo te iba a preguntar sobre estos talleres cómo están haciendo y las diferentes técnicas que están para ayudar porque estas diferentes terapias son muy buenas complementarias para la salud claro hoy día hay una crisis en el sistema público de salud entonces hay muchas personas que no tienen acceso a la salud mental emocional y ahí el año pasado abrimos una sala de terapia que su encargada es Fiorella Ferullaro ella da horas y se atienden las personas a través de Flores de Baja de distintas técnicas de masoterapia donde también una vez al mes atiende la la mien Natalia Jiménez de la asociación Calaucán que está en la ruca de Yoyeo hemos ido haciendo distintas redes colaborativas y esta salita ya atiende una cantidad de mamás que ha sido muy importante en sus procesos porque es junto a sus niños a sus niñas entonces se atiende la mamá y se atiende todo el ciclo familiar excelente mira qué importante noticia y también alternativa como son las terapias y el alcance del trueque dando montos sino que también ayudando información compañera donde se puede ver todo esto donde la gente puede informarse de Casa Arrebol redes sociales algún mail algún número de teléfono bueno tenemos la página de facebook que es corporación casa arrebol instagram que no me sé el nombre digalo fuerte corporación slash arrebol en instagram así que ahí nos pueden contactar ante cualquier tenemos hoy día este sábado tenemos batucada estamos terminando un mural también que lo hizo la cata de San Antonio un mural con elementos reciclados estamos haciendo alto trabajo con el reciclado reutilizando también muchas cosas que pensamos que es basura pero que no pueden tener un lindo uso así que contáctenos el próximo sábado vamos a hacer un huerto circular de medicina de hierbas medicinales así que ahí este sábado tuvimos niños de dos a personas de ochenta y tanto años hablando de medicina así que muy contentas con eso ya lo saben toda la información a través de todas las redes sociales contactos telefónicos mail también hay algún mail por ahí paula si es corporación arrebol arroa protonmail protonmail punto com mira ahí está la información para que ustedes sigan conectándose esto es a través de la multimedia las entrevistas galácticas como siempre informando y también para ustedes vecinas y vecinos que están a través de la multimedia pueden opinar pueden buscar la información es la idea poder conversar con diferentes actores de la provincia de san antonio de la comuna de nuestro litoral central para visibilizar tremendas herramientas de trabajo pensando en el fortalecimiento de los jóvenes en este caso y también en una población que está luchando por avanzar en todo su sentido desde la recursos básicos desde el agua algo tan importante y tener ahí estar ubicados con su su como se podría mencionar muy bien con la calidad de vida correspondiente de todos en el sentido tener espacios públicos como corresponden tener los servicios básicos también de todo desde el internet hasta el agua por ejemplo que no es nada pensado del otro mundo y hasta todo lo que refiere a la urbanización definitiva de todo lo que refiere a este gran proceso de lo que está viviendo en la población Laloica saludar a toda la población Laloica saludar a toda su diligencia porque Arrebol también nace dentro de lo que refiere a la población Laloica Paola si si contenta y un saludo a todas las delegadas a todas las vecinas que le han puesto el hombro todos estos años ya Laloica tiene más de 5 años así que ya está en un proceso bien avanzado de erradicación y seguir luchando en las tomas no solamente hay gente que hace cosas ilícitas en las tomas hay personas trabajadoras trabajadores hay niñez que está luchando por una vida digna por tener acceso por desarrollar sus capacidades así que aguante las tomas las resistencias territoriales que se unan en este momento de crisis ética que tiene el país seamos las organizaciones de base las que nos organicemos y podamos construir la vida que nosotras queremos y necesitamos perfecto toda la información y sacar los estigmas ahí siempre es muy importante de todo eso por ahí esa es la idea de esta conversación nuestra gente nuestro territorio visibilizarnos mirarnos e informarnos porque se están haciendo cosas por el bien común los jóvenes están aprendiendo están trabajando y también ya lo saben si tienen una manito quieren ayudar ahí ya se dio toda la información correspondiente esto queda a través de la multimedia es toda la conversación usted la puede compartir la puede seguir en facebook en twitter en instagram a través de lo que refiere el canal de youtube está todo para que puedan seguir y también opinar que es lo más importante detrás de todo esto muchas gracias paola por venir a conversar acá a las entrevistas galácticas y saludar algunos saludos finales que quieras dejar a los chiques a los chiques que nos vemos este sábado a las mamás en general a las mujeres a las que hacemos resistencia porque estamos criando porque estamos haciéndonos cargo de muchas cosas que haya fuerza que haya aguante la gente la está pasando mal hoy día estamos en una crisis económica muy grande aguante las personas el frío que hace y que exista esta sociabilización esta este trabajo en red para que nos podamos apañar ahí está saludos finales muchas gracias amigos amigas amigas que están a través de la multimedia de galáctica ya lo saben conéctense junto a nosotros y también a través de nuestra aplicación móvil ahí están nos pueden seguir a través del canal de twitch como radio galáctica todo esto en la multimedia nos vemos cuídense chao paula que estés bien chao gracias hasta luego chao 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 chao